Siento que me tienes en tu corazón Y no lo vas a negar Dices que tú tienes toda la razón Y no me vas a dejar Hecho sin palabras, dime la verdad De lo que sientes por mí Un amor sincero nunca va a dañar No me preocupo de ti Pero tú me tienes tan enamorado Pero yo te quiero junto a mi lado Te necesito, me necesitas Con toda la pasión Menos todo el dolor Me necesitas, te necesito Que te quedes a mi lado Porque estoy enamorado De ti Los Amigueros de la Sierra Hecho sin palabras, dime la verdad De lo que sientes por mí Un amor sincero nunca va a dañar No me preocupo de ti Pero tú me tienes tan enamorado Pero yo te quiero junto a mi lado Te necesito, me necesitas Con toda la pasión Menos todo el dolor Me necesitas, te necesito Que te quedes a mi lado Porque estoy enamorado De ti Te necesitas, te necesitas No te necesitas Te necesitas Te necesitas Gracias por ver el video.